La ofensiva lanzada el fin de semana por Hamas contra Israel desató numerosas manifestaciones en distintas ciudades del mundo. En París, la emblemática Torre Eiffel y la Asamblea Nacional Francesa se iluminaron con los colores de la bandera de Israel, y miles de personas encabezadas por numerosos políticos marcharon en solidaridad con el pueblo hebreo. Mi presencia aquí es sencilla, estar aquí para denunciar el terrorismo que afecta a Israel. Pero no solo a Israel, que nos afecta a todos, que afecta a todas las civilizaciones. Y es tan repugnante, todas las imágenes que hemos visto, que no podíamos no estar aquí hoy. Es muy triste. Mi vecino tiene familia allí que ha sido asesinada y secuestrada, y familiares míos han sido llamados a filas en Israel. Así que estamos preocupados. Sabemos que se asesinan una gran guerra. Y es realmente difícil no sentir odio, pero lo que hicieron merece ser aniquilado. Pero no todos se manifestaron a favor de Israel. En varias ciudades también se registraron manifestaciones a favor del pueblo palestino. Tenemos que darnos cuenta de que todos los días se mata a gente en los territorios ocupados. No creo que las bajas civiles estén justificadas, pero tampoco soy pacifista. Y sé que esta situación surge de problemas sistemáticos. Surge de un conflicto histórico que oprime principalmente al pueblo palestino. Espero que ponga a Israel en retirada y les haga respetar el derecho de los palestinos a la autodeterminación y su derecho a existir y vivir con dignidad. El lunes, el balance de muertos en Israel por la ofensiva sorpresa de Hamas subió a más de 800, a lo que se suman alrededor de 150 personas secuestradas por el grupo islamista palestino. Por su parte, las autoridades palestinas indicaron que la contraofensiva israelí en Gaza dejaba cerca de 700 fallecidos.